Hola, buenas tardes a todas, que lejos os veo. Hoy tenemos a Dani Miracle y a Pia Campizano del colectivo Neoquino de Barcelona y van a presentar parte de su trabajo y también están aquí porque en junio, no en julio, desarrollaremos un taller de dos semanas con distintos colectivos en el centro y dentro de la investigación que estamos desarrollando con colectivos que trabajan con otras prácticas educativas o prácticas educativas que nos parecen que encajan con las líneas de investigación de las lindes y en el marco de esta investigación se desarrolla el taller. Así que, bueno, yo no tengo nada más que decir, así que bienvenidos y gracias por estar aquí. Mi nombre es Dani Miracle, empecé un proyecto que se llama Neoquino de Televisión sobre análisis crítico de la televisión y cómo construir tu propia tele, etc. En 1998 empecé este proyecto y en 2005 o así empecé a hacer proyectos educativos relacionando el audiovisual con los proyectos educativos. Aunque yo no vengo de este campo ni soy un profesional de este campo, ¿no? Que a veces puede ser ventajoso, ¿no? Como dice mi amigo Félix, cuando estábamos en un proyecto que se llama TV Lata y tal, fue una suerte que no fuéramos realmente educadores sino profesionales de medios de comunicación el gestionar un proyecto ahí con pocos medios porque a veces la educación implica, tal y como la entendemos convencionalmente, un lastre que, por ejemplo, no se puede responder, ¿no? Por falta de medios, etc. Os diré un ejemplo, ¿no? En este proyecto de TV Lata en Salvador de Bahía, que os lo pondré aquí, que es uno de los proyectos educativos que llevo desarrollando desde hace tres años, digamos, después del primer taller lo que me pedían es hacer formación profesional ahí, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues tener 20 ordenadores para los 20 alumnos, un profesor continuamente, etc. Y, bueno, todo esto que sería lo que es llevar un curso en ese contexto, en ese entorno y como una actividad pedagógica funcionando durante un año. Como no teníamos ni los recursos para desarrollar esto, tomamos otra opción, ¿no? De crear como un medio de comunicación comunitario, tal y como funcionan muchas veces televisiones municipales, etc. Es decir, que hay tres personas encargadas de la técnica y la gestión de todo el equipamiento, que en realidad se compone de uno o dos ordenadores, emisor, bueno, internet, streaming, etc. Y los alumnos desarrollan sus contenidos por moto propio, digamos, o, bueno, con clases, tienen unas clases de dos horas, etc., que hacen los propios adolescentes, ahora se ha traspasado a ellos mismos, y van participando, trayendo contenidos, trayendo ideas, y estos tres adolescentes que llevan la plataforma, de alguna manera, pues vehiculan las cámaras y los equipos y dan consejo a los otros alumnos, al resto de alumnos, para que hagan sus creaciones, ¿no? Entonces, funciona durante todo el día. Hay unas clases regulares, donde se enseñan los planos, donde se enseñan otras cosas, ¿no?, para motivarlos, pero en realidad funciona más como un medio de comunicación mínimo que como un aula de aprendizaje donde los alumnos están escuchando unas actividades, sino que este concepto educativo se basa en trabajar por grupos, se crean unos grupos y ellos mismos proponen, cada grupo propone unas propuestas y las desarrollan con total independencia, luego tienen asistencia para la edición, para la grabación, etc., pero que, digamos, que no todos se capacitan igual, ¿no?, de algún modo, sino que se usa otra estructura. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues os voy a mostrar, al principio, lo que he estado haciendo años previos a dedicarme a la educación. Este sería este vídeo. Y esto es una exposición tipo de cómo crearse una televisión. Por ejemplo, aquí tenemos una antena que es para recibir televisión, es una antena omnidireccional, nosotros la usamos para emitir televisión, es decir, que muchas veces lo que es la televisión analógica o la radio, haciendo unos pocos retoques en los aparatos, se puede invertir, digamos, la función de esos aparatos, ¿no? Esto ya en los 70 ya se hacía, etc. Bueno, pues esto es una antena que como mucho costará 20 euros o que sea, que se compran las ferreterías, también sirve para digital, para la TBT, pero bueno, en este caso, estos son proyectos desarrollados entre el 98 y el 2005. Y bueno, pues aquí está la antena, una televisión receptora, con la antena encima de recepción. Y esta es una exposición en Suiza, en Lausanne, que tengo las fotos, en un refugio atómico, que era obligado ahí en Suiza, todos los centros de arte y tal necesitaban un refugio atómico y ahora lo usan como una extensión de sus salas de exposiciones. Bueno, este sería una especie de primer plató o estudio, donde tiene una particularidad, ¿no? Que los asistentes a la exposición y a la transmisión analógica que se generaba ahí, pues tenían una manera muy fácil. No hay cameraman, no hay regidor, no hay director y no hay una cosa muy importante que ya os explicaré cuando yo trabajo en televisión, que es el control de continuidad, ¿no? Alguien que está en una cabina y tiene dos televisiones, la que le llega del estudio y se envía al centro emisor y otra que es el paralelo de antena. Y entre medias hay una mesita de vídeo preparada para poner cualquier cosa, un intertítulo o esto se estropea, lo que sea, por causas ajenas a la empresa, desconectamos la emisión y tal. Y yo cuando trabajaba en BTV, que era una televisión pequeña en Barcelona, municipal, pues mis programas siempre iban sobre el directo y sobre la participación, etcétera, y siempre tenía esta figura, digamos, como la del censor, que de alguna manera filtraba los contenidos que se producen para que todo lo que se ha dicho a través de una plataforma de comunicación sea la voz de esa plataforma de comunicación, ¿no? La comunicación ha cambiado bastante, sobre todo hay un impasse en la Primera Guerra Mundial, más o menos, donde empieza la figura de las public relations y previamente a la Primera Guerra Mundial, en las guerras de Centroamérica y tal, de Estados Unidos, pues hay todo un esfuerzo de propaganda y relación pública y no sé qué, y control del cuarto poder, de lo que era entonces el cuarto poder, ¿no? Como decía Brian Conley, que ahora tiene esto de Life in Baghdad y otros blogs, él me contó esta anécdota, antes los periodistas que iban a lo esto, lo que sea, los que escribían en los periódicos siempre escribían en primera persona, ¿no? Yo he estado ahí y he visto esto, entonces pasó eso, y mi fuente me ha contado que eso fue así, etcétera. Desde la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación hablan como si fueran Dios, ¿no? En plan, omnisciente, ¿no? Esto es la realidad y así es como la contamos, ¿no? Como si todo fuera verdad, ¿no? Como si existiera una verdad única, un pensamiento único, que también es una frase que se usa bastante, y es verdad, ¿no? Que en algunos temas los medios de comunicación pues dejan pasar lo que sean temas culturales, etcétera, puedes decir lo que quieras más o menos, y en otros temas no, ¿no? Pero ese filtro siempre existe. Y sobre todo esa voluntad de lo que es la información para el ciudadano, ¿no? Que siempre tiene que ser así como consensuada con las otras plataformas, no necesariamente, y bueno, yo no creo que haya verdad, mentira, ¿no? En la educación muchas veces los niños vienen y dicen, ah, me han dicho que esto es incorrecto, bueno, no sé si es del todo incorrecto, ¿no? Y este maniqueísmo, ¿no?, informativo de lo que es verdad y lo que no existe, ¿no? Digamos, que es lo que expresan ellos. Entonces, yo contestando un poco a lo que serían los medios de comunicación convencionales, y sobre todo la televisión, que hace unos cinco años tenía mucha importancia en varias cosas, ¿no? En generación de opinión pública, ¿no? Parece una tontería, pero realmente la gente opina, vota, toma decisiones, etcétera, respecto a lo que oye de los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces coges tres o cuatro periódicos, ¿no?, para ver realmente cómo se puede enfocar la noticia, a ver si puedes extraer un poco más de veracidad sobre cómo te lo cuentan. Aún así es muy difícil, ¿no? O sea, las noticias o las realidades, pues todo el mundo simbólico y el mundo cultural, ¿no?, lo crean estos medios de comunicación, en parte, como, o sea, son muy importantes en la formación cultural de los jóvenes, por ejemplo, en mi generación era muy importante la televisión, en mi formación cultural, ahora ya se ha diversificado en otros medios, pero, claro, te quedas con lo que te cuentan, ¿no?, sin realmente poder cotejar otras informaciones. Bueno, pues, en este caso, como me di cuenta cómo funcionaban los medios de comunicación, ahí en Barcelona, trabajando como profesional ahí, tal, pues, empecé a construir como una televisión hecha a mano, donde todo me lo pensaba un poco para que fuera diferente a lo que es la televisión convencional, para dar un poco más de libertad de opinión, un poco más de abstracción, un poco más de opinión subjetiva, ¿no?, frente a esta objetividad, ¿no?, de los medios, etcétera. Y seguimos con la instalación, aquí hay, bueno, esto es un dibujo del espectro radioeléctrico, donde estaban todos los canales, la UHF, por ejemplo, y en la UHF, pues, identificamos un canal que estaba libre, un medio canal que estaba libre, en ese caso el espectro estaba muy ocupado, y entonces empezamos a transmitir temporalmente en ese canal, y el canal se componía de varias programaciones, programación por capas, la capa más básica eran dos receptores de satélite que recibían como 700 canales, pueden ser, pues, Aljacira y CNN, esta la hice también una vez, Aljacira, CNN, BBC, cómo van mostrándonos las noticias y la información, ¿no?, y además parece como muchas veces que son las mismas imágenes, ¿no?, que se van pasando en el mismo directo, en casos de guerras, etcétera, súper divertido. Recomiendo un documental de Amy Goodman, que es una periodista americana muy combativa, que es de Democracy Now!, en Estados Unidos, entonces ella simplemente hizo un documental sobre cómo se trataba la guerra de Irak en la CNN Europa y en la CNN Estados Unidos. El resultado es curiosísimo, porque, claro, todo se basa en directos, en noticias, etcétera. Ella puso una pantalla partida, ¿no?, y entonces en la pantalla partida, cuando en Europa había un bombardeo, un hospital y salía algún herido, en la CNN americana, parece que es la misma empresa, salían soldados en contraluz en el desierto. O sea, no hubo ninguna víctima de guerra, ni una gota de sangre, ¿no?, así como en la CNN nuestra, que fue justamente el boom de la CNN, ¿no?, en la Primera Guerra de Irak, esto es la Segunda Guerra de Irak, es una censura y tal, y como ya está comprobadísimo, incluso ataque a periodistas, etcétera, y un superfiltro de información de cómo se cuentan las noticias, ¿no? En este caso del documental de Amy Goodman, periodista que os recomiendo, porque Democracy Now! es un medio de comunicación contestatario en Estados Unidos que tiene mucha repercusión, sobre todo en la costa este, pues se ejemplifica mucho estos casos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo presenté un documental a TV3 que no me aceptaron, que eran las noticias que saca el grupo Prisa sobre Chávez, y lo que pasaría en realidad en Venezuela, ¿no? Cuando te dicen, Chávez, no hay libertad de expresión en Venezuela, no sé qué, la primera vez que hay libertad de expresión en Venezuela es desde que entra Chávez, ¿no?, cierran el canal de televisión de Bogotá TV, de Caracas Televisión, no sé qué, y tal. No dicen que hay 720 nuevas televisiones comunitarias funcionando, ¿no?, como para contrarrestar la noticia o así, ¿no? Entonces, así documentales muy sencillos, sobre todo ahora, pues, Prisa, lo que está haciendo en Estados Unidos, hay en Estados Unidos, en Sudamérica, perdón, con Cuba, Venezuela, Bolivia, etcétera, es muy curioso, por intereses comerciales. Cabe decir que en España, digamos, dentro del bipartidismo mundial socialdemócrata, cristiano-demócrata, los medios de comunicación están controlados por el poder político-económico socialdemócrata, no es en el caso de la Comunidad de Madrid, pero en el resto de España sí. Y, bueno, seguimos, ¿no? Pues en este tipo de capa hay una automatización, un hackeado, digamos, de mando a distancia, con unos potenciómetros que te permiten regular el cambio de canal, etcétera, y entonces, pues, es una capa, digamos, de este canal de televisión, que es como un escaneado de canales de televisión, que, desde luego, cualquier persona puede participar, interrumpir esa emisión, opinar, etcétera. ¿Cómo está generado esto? Aquí hay otro dispositivo con estas preguntas, esto es como un semáforo para participar en directo dentro de la televisión, arriba está la cámara, hay una bombilla verde, una bombilla roja, cuando está la bombilla roja es, atención, vas a salir en el aire, y eso que cuelga ahí es como un micro, y esto, pues, en esa época es un VHS con un circuito que me permite, pues, regular el pisar o no pisar el botón, control de seguridad y tal, ¿no? Cuando haces una instalación interactiva es muy importante, ¿no? Pensar en cómo mecanizar las cosas, porque ya sabes que el espectador va, digamos, a intentar explotar al máximo el apretar los botones, el tal, ¿no? Tienes que hacer algo robusto, resistente, etcétera, y aquí quedaban las opiniones grabadas, estas cintas me gustan mucho, y es una manera, por ejemplo, que se puede usar para reciclar VHS, ¿no? Y luego me llevo la cinta y forma parte de la programación. Con estas maletas que veis aquí lo que hago es mezclar las distintas fuentes de vídeo de una manera aleatoria o secuencial o también interactiva, gracias a la participación de los espectadores, de las opiniones, o la participación de los vídeos. Seguimos con el estudio 2, y eso en otra sala, donde estarían, digamos, los ENGs. ENG es un término que se usa, que es Electronic News Gathering, bueno, que sería, ahora volvemos para atrás, esto es un sensor de movimiento, la edición se controla también con el movimiento de los espectadores, y bueno, aquí están los ENGs, que es un ENG a nivel profesional, se llama Electronic News Gathering, sería como la unidad móvil, ¿no? La unidad móvil, el coche que se conforma de un periodista, alguien que tiene una formación de periodista, o alguien que tiene un buen parecido, y que viste bien, y es guapo, y tal, y que sale delante de la cámara, un cameraman, y algún asistente, el conductor, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacen ellos la noticia? Pues directamente está el suceso aconteciendo, ahí detrás, y ellos se ponen siempre de espaldas, para que se vea eso, ¿no? Se ponen de espaldas con el micro, y nos explican lo que está pasando, ¿no? Pues hay una concentración aquí detrás, de tantas personas, tal. ¿De dónde reciben ellos la información? Pues de las agencias de noticias, ¿no? Europa Press, o la agencia EFE, todos estos. Y son unos periodistas distribuidos, que proveen de información, ¿no? Antes enviado por teletipos, ahora ya será por mail, SMS, o con los móviles, smartphones, o lo que sea. Y de dónde sacan ellos esa información. ¿Quién hay ahí, no? ¿Qué le puede proporcionar esa información? Pues probablemente la policía, ¿no? No serán los bomberos, quien cuenta la gente, los manifestantes, o así, ¿no? Es la policía, quien cuenta a los manifestantes, quien tiene organizado, pues, la protesta o lo que sea, y tal, le preguntan a ellos cuántos hay, ¿no? Y tal, y redactan el número, etc. Y también, pues, quizá las reivindicaciones de esa gente, etc. Entonces, ellos lo envían al estudio, en el estudio hay un señor ahí, que recibe la información esta, redacta un poco la noticia, y esa mía, periodista, que acaba de llegar, que no sabe de qué va, y entonces lee lo que le han pasado, ¿no? De redacción. Y esa es la verdad, y así es como nos la cuentan, ¿no? En un plano general, etc. Entonces, pues, por ejemplo, yo hice esta especie de cámara cascos, también como para hacer un poco una... Bueno, en realidad es una paradoja, ¿no? Pues este es un casco con tres cámaras. Quiero decir, ¿por qué es una paradoja? Bueno, tiene varias ventajas esto, ¿no? Ya no necesitas manos para usar estas cámaras, ¿no? Y la actividad Prensil, ya sabemos que dentro de la evolución humana nos dio la inteligencia al poder coger cosas, etc., ¿no? Entonces, pues, puedes participar, ¿no? Si estás en un momento de conflicto, coger una piedra o lo que sea, o defenderte por un lado, ¿no? Una cámara convencional grande, pues necesitas las dos manos, ¿no?, para manejarla y estás detrás, ¿no?, del objetivo, etc., ¿no? Luego hablamos de lo que son las cámaras, el vampirismo que tienen las cámaras, ¿no?, cómo se tratan las cosas a través de la cámara. Bueno, en cualquier caso, esto es una visión que yo abogo por totalmente subjetiva y la paradoja está en que cuanta más subjetividad, pues quizá llegas a más objetividad, pero esta objetividad que nos venden los medios como si fuera la realidad, pues no es ni objetiva ni es nada, es totalmente subjetiva de la corporación que nos la transmite. Bueno, en este caso, pues, hay tres cámaras, una que gira 360 arriba y se pueden ir editando automáticamente a través de este control o se pueden editar, pues, seleccionando las cámaras, ¿no? Puedes hacer una entrevista o una conversación girándote una a ti, otra al entrevistado, la otra que enseña al ambiente, igual que con este otro modelo de casco. Bueno, este solo tiene una cámara, infrarrojos para momentos de oscuridad, etc., y se transmite vía wireless. Bueno, pues, así con otros aparatos, ¿no? Las maletas estas que me ayudan a hacer la edición también de alguna manera puedo darles como secuencias de tiempo de canales y ofrecer un tipo de programaciones, digamos, de remezcla, ¿no? Para que diferentes opiniones el espectador se conforme a, digamos, su propia visión, ¿no? de las fuentes de información, ¿no? No solo de otros canales que existen, sino de producciones, por ejemplo, propias, ¿no? De alumnos que realizan unas entrevistas, otros alumnos que recogen una serie de fotografías, otros alumnos que escriben una serie de textos sobre un tema, y esta máquina, pues, lo va remezclando, ¿no? Siempre de un modo diferente para ofrecer distintas ediciones sobre ese contenido creado por Capas. Bueno, aquí hay un sensor de movimiento porque hice un algoritmo matemático para crear esto del random y matemático me discutía mucho si el random, el aleatorio, no existe en realidad, es un pseudo-aleatorio y tal, entonces introduje el factor humano también para que editar a las fuentes de vídeo, o si estás en una posición, ¿no? Crear, digamos, diferentes películas según la posición en que estés, ¿no? Como parte interactiva de lo que puede ser un estudio de televisión, pues, interactivo, a bien fácil de manejar, ¿no? Que simplemente te sientas en la silla y ya, o hablas por el micro, ya se activa la cámara, ya entras en directo sin tener las jerarquías de un realizador, un regidor, un director, etcétera, y sobre todo este control de continuidad. Bien, pues, maletas que me ayudan a transportar el equipamiento y, bueno, seguimos con esto de Neokino. las cámaras y las posibles funciones. Bueno, camioneta también es importante porque, bueno, después de hacer algunas exposiciones me doy cuenta de que lo que hacía era ilegal, entonces, hay que, pues, el tema camioneta y hacer emisiones puntuales, siempre te tienes que ir a un centro emisor, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, aquí no hay una montaña central, no es Torre España, ¿no?, lo que el centro emisor, supongo. Bueno, normalmente tienes que escoger el punto más alto donde todas las antenas están orientadas a ese punto y ahí ofrecer, pues, una emisión alternativa. Y, bueno, un poco, este es el construirte tu propia televisión artesanalmente, ¿no? Como dice un amigo de artesanía punta, no sabemos si es tecnología esto. Que era una forma, a mí, de responder, de desmitificar un poco pues lo que son los medios, lo que es la televisión, la televisión no es magia, ¿no? No es esto de las ondas, ¿no?, que te llegan, que tal, ¿no? Mucha gente lo tiene mitificado, ¿no? Hicimos un contenido, por ejemplo, en Portugal, en una residencia de creación, que era una historia como de nosfera, de Fausto, una historia faústica, donde el pueblo creía en los milagros de la Virgen y, obviamente, la Virgen salía por televisión, hacía milagros por televisión y la televisión mandaba y el pueblo, pues, estaba sometido a esos milagros de la televisión y el doctor Fausto, pues, investigando la quinta esencia y todo eso, hizo su propia televisión, ¿no?, para decir que la Virgen no hacía milagros en realidad que era la tecnología y el engaño y el hombre, pues, acaba dilapidado por la comunidad porque quieren seguir creyendo que es como son más felices. Y tal, en este caso, un final dramático, pero, entonces, hemos creado, pues, contenidos, ¿no?, alrededor de todo este tema. Os voy a... Y que siempre existe una relación de amor y odio con la televisión y os voy a poner uno de nuestros anuncios televisivos. ¡Suscríbete al canal! Esto, por ejemplo, es el resultado, uno de los resultados de un taller que hice con la Universidad de León. Tengo que decir que los alumnos de León son fantásticos, o sea, tuve una... mucha gente interesada y muy animosos y enseguida empezaron a dar su creatividad en pro del proyecto. Este es uno. Y luego, hablando de anuncios, este tengo que buscarlo porque se me ha ocurrido ahora, en un festival en Portugal que se llama CITEMOR, pues, nos ofrecían la oportunidad de hacer el anuncio para la televisión, para la RTP. O sea, digamos, bueno, nosotros somos un festival pequeño, tal, no tenemos dinero, queríamos hacer un anuncio, pero en Lisboa nos cobran mucha pasta y tú, ¿cómo haces audiovisual? hazte el anuncio si te interesa intervenir, digamos, en el espacio de la televisión de la primera cadena y la segunda cadena portuguesa porque en ese momento tienen esto que ahora han recuperado en España de un espacio para anuncios culturales. Es decir, te dan el espacio, no te dan el dinero para crear el audiovisual, pero te dan el espacio de 20 segundos durante unos días para que puedas anunciar tu festival o tu programación cultural, etcétera. Entonces, les dije, vale, yo puedo asumir esto, pero entonces, digamos que, tengo que, bajo la condición de que yo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y dice, bueno, estás seguro. Bueno, el primer año ya no salía ni el nombre del festival ni nada. O sea, lo primero que hacíamos, porque montamos un canal de televisión y nos daba mucho miedo el que la pantalla vacía, el negro televisivo, ¿no? O sea, cada vez que salía un negro televisivo, pues todos saltábamos, ay, se ha cortado la emisión, que no sé qué y tal, ¿no? Y es muy interesante, porque en realidad es cuando aparece el reflejo de la gente que está mirando la televisión en ese negro, es cuando apareces tú, ¿no? En otro plano de enfoque y tal. Y entonces, bueno, bajo esas condiciones, entregamos una anuncia que me llamaron, oye, que esto está mal, que está en negro y tal, ¿no? Entonces eran 20 segundos de negro y al final poníamos una frase que era espacio para la desintoxicación televisiva, ¿no? Por ejemplo, y este fue el primer anuncio, ese no vale la pena enseñarlo, ya es muy conceptual, pero hubo el segundo año, seguimos en la línea y ellos, nada, se pasó ahí, salió y no salía ni la web del festival, pero bueno. Y en YouTube he puesto. El segundo año también pensamos uno, a ver si aquí sale que colgó un compañero. Era como poner ahí una alerta, lo que te sale en el Windows, de este aparato está, hemos encontrado un virus y este aparato ya está irrecuperable, ¿no? Algo así, pues, para ir metiendo, pues, de vez en cuando un anuncio, ¿no? Con ese mensaje. Y esto da una oportunidad, lo he intentado en un par de festivales más, intentar introducir anuncios así contra publicitarios y realmente es difícil. O sea, aquí en Portugal coló, pero es un tema muy difícil, ¿no? Y nadie te dice que no, es curioso, es como... O sea, nadie te dice no lo queremos, digamos, eres un bestia, ¿cómo vamos a poner nosotros esto en nuestra casa y la gente, vas a confundir a la gente y tal, ¿no? No te dicen eso, ¿no? Te dan siempre largas, ay, que no podemos, uy, que estamos muy llenos, ay, que no sé qué, ¿qué tal? Oye, y si lo ha reatrabajado, es que no tiene la calidad broadcast, es que, da, ¿no? Te van diciendo cosas, te van diciendo cosas hasta que te desgastan y eso yo lo vi personalmente trabajando en un medio, ¿no? De cómo la gente que trabaja en informativos y que quiere sacar noticias más peleonas, no sé qué, cómo lo van desgastando, ¿no? Ay, esto nos encaja, en esta sesión, tal, edítalo otra vez, ay, bueno, a las nueve es que nos ha salido una cosa muy importante, ya no cabe, al día siguiente, hombre, esto ya pasó, y tal, y la gente más maleable, digamos, es la que se queda, la que consigue el trabajo fijo, la que más o menos, dice, vas a hacer esto y lo hace bien y rápido y sin discutir y, digamos, totalmente politizado, o sea, ya os digo, a veces tienes mucha libertad, pero en otros casos, oye, cuando hay elecciones, tienes que sacar a este, a este, a este, a este, ¿no? que no dicen directamente que son de ese partido, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? O algo así, ¿no? Como, pero todo, ¿no? En cultura, en todo, ¿no? Cualquier programa de debate, una película, todo eso, está hiper politizado en un periodo de elecciones, incluso la jornada de reflexión es como una tele ahí súper preparada para, digamos, sí, sí, se lo plantean muchísimo esto y los políticos han sido muy conscientes de la importancia de los medios, obviamente, y de su censura y todo eso. Vamos a ver otra experiencia. A través de una antena emitimos desde Colserola un programa en UHF en una frecuencia que en este momento estaba libre y de la cual nos apropiamos. Aquí vemos el diferente equipamiento que tiene la estructura descentralizada, aquí es lo que que estamos haciendo es montar el generador eléctrico que alimenta todo el sistema desde la emisión UHF a los magnetoscopios, monitores y todo el equipo que se necesita para dar una señal a Barcelona. Elegimos un punto como es el de Colserola debajo de la torre de telecomunicaciones porque todas las antenas digamos de UHF están orientadas a ese punto y desde ahí podemos acceder a la mayoría de los hogares y de la población aquí estamos aún en fase de pruebas de los equipos e instalando lo que es el Neokinoc Film Technique y los diferentes mecanismos autoconstruidos necesarios para realizar esto. Y lo que queríamos transmitir en este caso fue un poco un espíritu de libertad que nosotros nos gusta conseguir cuando estamos haciendo una televisión pirata no registrada ya que este mundo está controlado por las grandes corporaciones y prácticamente el usuario no puede acceder a este tipo de tecnología. Digamos que este es un equivalente de las radios piratas siendo esta una televisión pirata. Aquí vemos parte del equipo que se usa para hacer esto que también forma parte del contenido del canal temático Neokinoc. El canal temático Neokinoc mezcla imágenes con sistemas automatizados con sistemas de electrónica autoconstruida dirigidas al vídeo y luego las difunde a través de las ondas de la ultra high frequency. Aquí tenemos por ejemplo un medidor de campo que es una televisión donde se está retransmitiendo lo que se coge a través de la antena. Así pues cualquier hogar de Barcelona también puede hacer lo mismo. Estos son fractales esta es una colaboración del fractal de Instituto de Barcelona que de algún modo acompañan las emisiones. Aquí tenemos el sistema de la cámara que permite tener manos libres el ENG Neokinoc es Electronic News Gathering Neokinoc y consiste en implementar una cámara y un emisor de gigahercios para enviar la señal a distancia y con un plano subjetivo. Es decir tener las manos libres para intervención directa si hace falta y para la implicación de este cameraman reportero que en este caso está yendo en moto por la zona. Por lo tanto necesita las dos manos para conducir pero a su vez está grabando. Este es un vídeo del 2000 que se presentó también en la Bienal de Pontevedra que recientemente recordaba y por eso las cámaras son en blanco y negro ya habéis visto el casco y tal y bueno creíamos importante retransmitir este mensaje del subcudante Marcos simultáneamente a la conferencia en Estados Unidos etc. y gracias a todo el esfuerzo que hace esta gente pues también que se vea y como sabíamos que no lo pondría en ninguna televisión haces la tuya pum lo pones avisas a la gente que lo sintonice ese día coges la camioneta lo haces y te vas hay muchos sistemas de control o sea triangulando digamos en Barcelona hay una gente dedicada a esto no sé si exclusivamente pero tú con dos medidores de campo que se llama yo digo esta televisión medidores de campo sería un aparato que vale mucho dinero que te da los DBS exactos de la potencia con dos coches triangulan y te encuentran si estás emitiendo en el momento en el que apagas el emisor pues no no te encuentran y este LMK 2007 este es un amigo que justamente trabaja ahora en Avertis antes trabajaba en Dirección General de Telecomunicaciones se privatizó Tradia etcétera es un amigo que me ha ayudado bastante a encontrar estos huecos legales etcétera en ese momento pues firmaba así aún trabaja con los malos pero bueno que que de alguna manera gracias a él es un chico tengo dos amigos de Telecomunicaciones que me han ayudado bastante el otro es el Jordi este y este pues por ejemplo no quería salir obviamente porque tiene una incompatibilidad con su trabajo profesional y como se gana la vida aunque no se dedica ahora mismo en la televisión sino móviles etcétera un poco espacio aéreo ondas y tal que tiene mucho dinero a eso me recuerda la frase o sea cuando fui a África por ejemplo a Mali Bamako en el Fórum Social Mundial pues hubo uno de los alumnos cuando les preguntábamos qué expectativas tienes del taller el primer día uno va y me dice gracias por venir aquí y desmitificar algo que creíamos que sólo podía pertenecer a las élites y ahí creamos esta televisión Mangoroya y fue muy bueno porque en realidad esto que decía me parece magia las ondas tal como lo recibes yo tengo un aparatito en casa no sé qué que lo sintonizo y de repente pum me sale la ventana en el mundo y que condiciona mucho pues esto pues nada en media hora lo tienes explicado se entiende son desde la física o sea Maxwell, Hertz y todo eso que resulta que se supone que es un espacio público o un bien público tengo que decir que lo que aquí en España se llama público yo lo llamaría estatal o gubernamental o sea el espacio público y lo que se llama ahí la televisión pública deberían ser un poco sinceros consigo mismos y llamarlo estatal ¿no? algo así o gubernamental porque público no es y entonces pues esto ¿no? las ondas el espacio electromagnético el espacio aéreo como bien público pues es de todos o no es de nadie o así pero bueno lo gestiona las instituciones la administración y está al servicio de claramente la explotación comercial y del interés económico y otras personas no tienen ningún tipo de posibilidad de acceso ahí y tal ahora como el panorama ha cambiado bastante y tal pues hay un poco más de acceso yo cuando solicitaba tener canales de televisión etcétera lo que me decían pero si hay muchas televisiones que necesitan tus contenidos y tal ¿no? porque no das tus contenidos a las televisiones municipales y tal y me decía no es que no se trata de eso o sea incluso en el en el caso de que me los aceptaran digamos que no creo digamos no se trata de eso ¿no? se trata del empoderamiento real de tener tu propio canal gestionarlo como más buenamente quieras y tal de alguna manera puedes saber cuálla audiencia tienes o sea una vez que no o sea tú lo pones en la red con el riesgo de o con la pretensión de decir cuál es lo que me apetece colgarlo y a ver qué tipo de audiencia yo por ahora estoy en fase antes 2005 antes 2005 a partir de 2005 yo empiezo internet y casi todo es en internet y lo que es el chat televisivo y todo eso y las audiencias es otro tema el audiovisual en internet era muy pobre y digamos que la web 2.0 no estaba ni conceptualizada ni tal eran los IRC que llamábamos nosotros el IRC que era como un chat de programadores y ahí sí podías intentar conectarte pero bueno tal vez era el momento ese de que el módem iba ahí con el teléfono y tal entonces esa parte el chat televisivo o sea la audiencia que me preguntan es una pregunta muy interesante porque es totalmente surrealista y cambia los contenidos o sea los personajes en la serie se mueren o resucitan los contenidos las noticias los anuncios cambian o no tienen más dinero respecto a este chat televisivo que en principio pues es un porcentaje mínimo de unos aparatos que ponen en una cosa que llaman ellos pues la pues un esto un sondeo digamos de la población pues no sé en todo Madrid ¿cuántos millones tiene la comunidad de Madrid? ¿cinco millones? pues cinco millones oye como mil o dos mil aparatitos de estos deben estar por ahí ¿no? controlando el share televisivo como mucho ahora me lo invento luego lo comprobaremos pero es un porcentaje muy muy mínimo de la población que tiene un aparatito que te dice que estás mirando y cuántas horas lo estás mirando y en cambio las televisiones están acojonadas con esos números o sea se lo miran minuto a minuto ¿sabes? y es como tiemblan o sea la Isabel Gemio se hace un programa o sea en dos días la echan a la calle si esos números no corresponden y en realidad es una es surrealista la manera de medirlo o sea es muy poco medible pero si el interés no es la audiencia así porque los índices puede ser el interés de llegar a un público y generar algún tipo de reflexiones es lo que yo estaba preguntando si hay un lugar un espacio para ese tipo de encuentros no sé ¿en la televisión analógica? a través de internet claro ahora todos los proyectos que ya os comento ahora se basan en esto en proyectos de comunicación y participación en el caso de intervenir dentro del espacio radioeléctrico digamos ya para mí ya lo justifica el hecho de estar ahí y meterse ahí dentro digamos son multas más de 6.000 euros y cosas y no es tanto depende quiero decir es un riesgo es un riesgo que tienes y yo como he hecho canales para institución o sea canales canales temporales instituciones y tal no solo es el riesgo de de que te identifiquen sino también precintan los equipos también pueden tener multa quien te ha dejado el el tejado o sea quien tiene el tejado donde tú has colocado la antena también recibe multa etcétera y esto también depende de las épocas y ha cambiado bastante desde el 96 en la legislación se revisó en el 98 de televisión analógica radio difusión digamos televisiva para mí la audiencia bueno es importante pero en realidad es un poco la experiencia pero también es importante después digamos los proyectos posteriores son todos por internet pero en estos proyectos también es que estamos estás hablando de audiencia pero sí sí es importante el productor ¿no? del contenido y ahí sí tiene que ver quién está produciendo el contenido no lo produce una persona solo lo produce una comunidad por ejemplo no mostraste lo de Aleria por ejemplo lo puede producir una comunidad pequeña un grupo de alumnos o sea digamos toda esta mecanización esta electrónica está usada por un grupo ¿no? que son los productores de contenido entonces ya no interesa tanto digamos el espectador sino quién está produciendo el contenido porque normalmente quién produce los contenidos los contenidos que consumimos quién los produce entonces un poco ahí ¿no? quiénes son los productores de estos contenidos en el momento en el momento de incorporar también o de hacer uso de espacios artísticos para mostrar estos proyectos está también ocupando digamos o usando el espacio expositivo para llegar no directamente a través de la televisión pero sí para lanzar todos los mensajes que hay en los proyectos ¿no? entonces a mí esa otra parte también me parece importante comentarla porque durante esos años también simultáneamente estáis mostrando las cosas en ámbitos artísticos ¿no? por ejemplo en 2002 hice una como una exposición digamos en el centro en el centro de Barcelona que estaba el CCCB implicado y tal y entonces ahí tuve problemas no tenía ya mucha experiencia e intenté encontrar al pez más gordo digamos de la gestión cultural para que me firmara el permiso y ahí ya se lió toda me llamaron me dice tiene cita con el abogado del ayuntamiento y tal y dice ¿ah sí cuándo? dice ahora y tal entonces tuve que ir corriendo bueno cada final que me lloba lo hicimos igual ¿no? y recuerdo que todo en ese caso en el 2002 fue muy curioso el proceso ¿no? o sea como os decía los socialdemócratas los cristianos ya pides diferente las cosas de hacer una exposición o de presentar nos dices no aquí hacemos una exposición artística en un centro cultural para el arte que es una gran inversión para tal ¿no? esto si mandan unos si mandan otros esto es un proyecto más social que dentro del contexto del arte no sé qué y tal tú haces la misma cosa pero ya entras en un poco en el conflicto político o sea claro cuando se enteraron de que había eso uff esto es conflicto político entonces ya tienes que explicarlo todo a base política ¿no? a quien va la carta a quien te diriges y tal todo el mismo proyecto pero con palabras diferentes ¿no? recuerdo en ese caso era Ciu que son nuestras gente de derechas pero catalistas unos poetas catalanes que van a hacer unas poesías ahí en la tele y tal y no sé qué a ver si colaba y entonces yo presenté el proyecto de que enlazaba pues el CCCB con la escuela más sana que están todos en el mismo barrio del centro de Barcelona y el centro de arte de Santa Mónica ¿no? entonces tenía una tele ahí en el centro de arte de Santa Mónica otro en la más sana otro en el CCCB y tal lo que estaba produciendo era el canal para todo el barrio pero yo mi proyecto me limitaba a decir no y tenemos que colocar una tele ahí en ese centro para que se comuniquen entre ellos ¿no? que a todo el mundo que quería sintonizarlo sintonizaba pero yo no dije nada ¿no? entonces bueno en ese momento que políticamente la cosa está caldeada tienes que inventarte fórmulas para que la cosa cuele y desde luego en ese momento yo no hablé nada de la audiencia ni nada o sea me interesaba que en el barrio pues se sintonizara obviamente y que participaran y tuve participación y fue muy curiosa esa experiencia como lo usó una gente del barrio y eso también me dio una cierta experiencia y justamente cuando la teníamos que desmontar todo esto se justifica un poco a que son temporales y a que no estás haciendo propaganda directa y tal o sea te lo permiten o sea yo envío unas cartas solicitando el permiso de inaugurar un nuevo canal de televisión a la dirección general de tal y el no recibir yo sé que si me contestan me van a decir que no entonces yo prefiero como retrasar un poco ¿no? siempre en el momento de encender el emisor envías la carta en ese mismo momento ¿no? apuras mucho los tiempos y en el momento en que más o menos se enteran o lo que sea pues ya ya ha pasado la exposición ya la tienes que apagar y es una lástima porque es en ese momento en que la gente lo empieza a sintonizar y empieza a engancharse al canal pero bueno es otra de las dificultades otra en el EAC de Castellón con Jorge Luis Marzo que se llamaba en el lado de la televisión también montamos un dispositivo televisivo y en ese caso pues esa solicitud de permiso de canal de televisión nos salvó de una buena porque siempre pides una pues una potencia que son 5 vatios y luego lo pones a 50 ¿no? por ejemplo para llegar más lejos entonces pisábamos otro canal etcétera entonces el vecino dice uy que no veo Telecinco en ese caso era Telecinco porque hay demarcaciones ¿no? y cambia el canal nosotros yo prefiero ocupar un espacio libre mucha gente me pregunta por otros espacios y tal que luego os digo si tenéis esa pregunta de cómo pisar canales directamente pero en ese caso yo procuro buscar un espacio libre para meterme ahí total no está usando nadie y si tienen el legítimo derecho de explotación comercial que es lo que me dicen siempre cuando voy a las instituciones a pedir canales y tal no porque hay tantos canales privados y no hay ninguno digamos de la sociedad civil ¿no? dice no hombre hay que respetar el libre derecho a la explotación comercial y tal bueno pues esto un derecho de explotar esa frecuencia ya que es de todos supuestamente y el hecho de escribir esa carta el vecino dice llama va al técnico y dice uy aquí es que hay otra cosa un canal ilegal que te está pisando y entonces estoy a guardia civil ¿no? entonces la guardia civil y tal no sé qué y hasta la delegación general de telecomunicaciones ¿no? en la delegación general de telecomunicaciones dicen ay el canal tal en Castellón tenemos una carta de un artista que nos ha enviado y tal con un número de teléfono y tal lo llamamos me llamaron oye estás produciendo unas interferencias ahí o lo arreglas o te precintamos ¿no? entonces yo rápidamente coche tal atenúas la señal miras que el problema se ha solucionado y ya está o sea que también te salva de cosas así este proceso de solicitud de permisos que gracias a este topo que tengo ahí en la empresa privada pues he podido seguir un poco el proceso es lo que hacen también las otras televisiones etc un movimiento de televisión comunitaria toda la herencia también un poco que bueno tú rescatas desde los 70 hasta la actualidad incluso bueno con aquel proyecto de montarse en cada que es ¿no? que da una realidad pues para hacer otra generación es importante ¿no? que sobre todo a la hora de vincular precisamente desde la práctica artística todo lo que es esta cuestión neuronal de la comunicación desde la comunicación interpersonal ¿vale? a la comunicación pues de más y desde una perspectiva siempre experimental ¿no? que es un poco también lo que destacaríamos es decir lo experimental como proceso también de agenciamiento y como proceso también que se produce en el aprendizaje ¿no? que a mí lo que es me parece la gran aportación también de de Neokinos a lo mejor estaría bien que pasaras digamos a ese salto ¿no? como tú te planteas esa construcción de plataformas participativas donde por una parte entra el aprendizaje de los propios medios el agenciamiento por parte de distintas comunidades y la producción de contenidos también enlazando un poco con la propuesta que va a ser también para el taller aquí en las lindes ¿te parece? ¿vale? las televisiones comunitarias o las televisiones de barrio un poco también en España hubo muchas experiencias no atendían tanto ya a nivel de audiencia finalmente es lo que ha asentado la televisión comercial como en en esta cuestión de construcción de imaginario más común más comunitario etcétera lo que es interesante también es el paso a través de lo que sería ya la web tv o la construcción de plataformas participativas vinculadas a redes sociales por ejemplo el trabajo a través de web tv es que esa participación viene desde la producción de los propios contenidos pero también desde la intervención en la propia plataforma entonces tú no te preguntas tanto cuál es la audiencia sino cuál es la participación y bueno ahora lo podréis digamos enseñar también ahí es claro es decir si tú tienes a 300 personas tal vez un trabajo de streaming en una convocatoria más otra serie de personas que están siguiendo tú tienes este dato de alguna manera que no solamente es un dato sino que es un índice de cómo se participa también que ahí hay que entrar también a valorar ningún niño sin maleta os gusta hacer tele a vosotros ven mano ven queréis hacer vuestra propia tele muy bien os voy a enseñar cómo construir vuestra propia tele pues para hacer esta televisión necesitáis primero un modulador ¿sabes dónde lo podéis encontrar? pues por ejemplo en un VHS en un vídeo antiguo ahí hay le entras la señal de vídeo y entonces la sintonizas en la tele ¿por qué puede la sintonizar? bueno pues normalmente lleva una cajita metálica que protege digamos de otras radiaciones siempre tiene una entrada y una salida de antena este modulador según necesitemos enviar a una zona u a otra elegimos la manera de modular la señal y ahora busco en otro cano otra frecuencia va buscando ya estamos aquí aquí estoy yo con mi casco y aquí está la realización esto es un multiplexor de vídeo bueno pues estos niños me dan el coñazo ahí continuamente incluso hemos hecho otros con ellos y tal de cómo hacerlo porque me decían y yo les preguntaba ¿qué es lo que más os gusta de la tele? me decían salir en ella ¿qué es lo que más me decían de la tele? ¿qué es lo que más me decían de la tele?